¿Estamos más cerca del apocalipsis? Esta es la pregunta que se han planteado miles de internautas luego de ver las recientes declaraciones realizadas por el grupo de científicos y patrocinadores del simbólico proyecto reloj del juicio final también conocido como el reloj del apocalipsis quienes han anunciado que se vieron obligados a adelantar el reloj 30 segundos hacia la medianoche el reloj se sitúa actualmente a 2 minutos y medio para la medianoche del apocalipsis es decir 23 horas 57 minutos y 30 segundos este es el nivel más alto de peligro que enfrenta el planeta desde 1953 los científicos aseguran que las preocupaciones por la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos el fracaso global contra la lucha del cambio climático y el terrorismo y las noticias falsas obligaron a la citada organización a adelantar el reloj que lo esperara al mundo y las no y las no no y Gracias por ver el video Gracias por ver el video